El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los bancos privados han orquestado una campaña contra el Banco del Bienestar. Durante la conferencia matutina, el mandatario señaló que los bancos privados se sintieron ofendidos, lo anterior porque en gobiernos pasados se sentían con poder absoluto. Por otro lado, López Obrador destacó que el Banco del Bienestar, el cual se creó para la dispersión de alrededor de 600 mil millones de pesos de los programas sociales, se convirtió en la institución bancaria con más sucursales en México. Sin embargo, el presidente reconoció que dicha situación no ha sido fácil, debido a que se debe tener el equipo, los cajeros y el personal capacitado.